Y hola que tal mi gente espero que estall muy bien el dia de hoy yo soy Xmarch77 y sean bienvenidos a la Zona X El dia de hoy estamos en un capitulo mas de Overwatch Hero Aqui de fondo tenemos a Reyhan el protagonista del Eren del capitulo anterior Y hoy vamos a jugar con el Lord of el hombre golo con un tatuaje de un puerco y tenemos un gancho Y vamos a ver nuestras habilidades gente Tenemos la pistola de chatana, un arma de disperse, disparos dispersos de corta distancia Un arma de disparos dispersos de distancia media Nuestra habilidad maxima es a todo jabalí Gracias por quitarme la pistola de chatana A todo jabalí que daña y depela los enemigos frente a ti Tenemos un gancho con cadena El cual adaptamos a los enemigos Y tomamos un despido el cual nos sanamos por un breve tiempo Tenemos un gancho Dejen de perder tiempo y prepárense Vamos a vernos Oh somos un gordito feliz que darle like Y ustedes tambien denle like gente Aquí tenemos una panza Que es la guamera Bienvenidos al apocalipsis Ok bienvenidos al apocalipsis Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Wow Es una espetita Es una espetita Es una espetita Es una espetita Oh esta buena Y vamos gente Vamos a ver si podemos caer el Lord Orb Aquí en el canal Ya son de aquí El gondito feliz Cuatro Tres Dos Uno Matafucker peo Vamos a ver nuestro contagio Ah como es el maldito que me no es que guay Capida El enemigo A la vida 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 Ok nuestro contagio es ahora Miren como aseguro el fondo El fondo A ver vamos a atacar Vamos a ir Dibendo Pues A la vida Es una espetita El enemigo Toca Un arma de la bandera. ¿Dónde va? Esos de peo. Dejo toda la vida. Ah, apuntos nos están tomando. Hay que ver donde. Oh my god. Un armadura. ¿Dónde va? Mamaan. ¿Qué es eso? Porque ojalá no lo hagas. Ok. Ya no me dio la carga. Vamos a encontrarla. Estamos en monofio. Oh my god. Algo me tocó. Me tocó. La rada está en camino Ok, vamos, vamos ¿Qué será esto? Ok, cuidado, cuidado Luego ¿Dónde está tu armadura? Bienestar ¿Dónde está el área de que ¿Dónde está el área de que ¿Dónde está el área de que No, 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 no No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Ok, vamos, ok Ok, cuidado Vamos a agarrar el fuego a la espalda Ahí hay un hansom Vamos a hacer el de Ok, le damos ¡Pueden la venida al máximo, agente! Ok, voy a atacar el vagón Ok, vamos La rada está en camino Ok Ok, con nuevo que intenten Vamos a ganar Soy una llanta de cocina. ¡Oh, Dios mío! Mientras siguen la puta llanto de mierda. Que que voy a traer a todas las vidas. Que que voy a traer en nuestra lista. ¡Pero no! ¡Que lo dije de mi vestido! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, la hija de puta! Vamos de animal la gente, vamos bien, vamos bien. Somos unos preactivos, cinco eliminaciones... Ay, no la eliminaron Vamos, let's go, let's go, papus Vamos con todo, hicimos nuestro especial Hicimos, somos kawaii, somos un gordito feliz Vamos, let's go, let's go, let's go Está bien lejos y este güey está gordo Vamos Me sacó de onda el ruido de la diva La madre, fuck el diva Porque hay dos puntos de contra Ahora vamos a dejar del peso Mucha baja Deja de su vida Deja de su vida Dejame irnos, te dejame irnos Deja de su vida Deja de su vida ¡Es importante Deja de su vida Deja de su vida Entonces yo voy a pegar para acá. Vamos a buscar a alguien. Ok, tirado. Tiene un transportador. No entendí quién. Entonces yo voy a buscar ya. Ok. ¡No vamos! ¡No vamos! No, 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 no... Tiene un transportador. Oye, están los putos. Váñanos, dañanos, dañanos. Con cuidado, con cuidado, puede ser... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!